Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un discurso contundente en la Cámara de Diputados, Juanes Kaiser expone la grave situación de violaciones a los derechos humanos de los niños en Chile, abordando dos frentes distintos pero interconectados. Las violaciones contra los niños, en las cuales la misma Defensoría de la Niñez está implicada, y los delitos perpetrados por mafias extranjeras que afectan a la población chilena en general. Kaiser insta a la acción inmediata por parte del Instituto de Derechos Humanos para abordar estas problemáticas y demanda un informe detallado sobre las medidas tomadas para proteger a las víctimas de estos abusos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. La actividad de la violación de derechos humanos que ellos han transformado en su forma de hacer negocios. Aquí no estamos hablando de Pepito Pagadoble, aquí estamos hablando del secuestro extorsido, el asesinato, la extorsión, la trata de blancas. Me gustaría saber qué medidas está tomando el Instituto Nacional de Derechos Humanos para enfrentar este nuevo desafío. Comunistas aguerosos tienen que salir todos de Chile. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría que volviésemos a invitar al defensor de la niñez, puesto que ese es un tema, yo creo que es el espacio público donde el Estado ha permitido o ha sido incluso actor activo de la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos que haya visto nuestra historia reciente. Y en ese sentido, saber cómo se está avanzando en la materia, qué está pasando con los hogares de menores, qué situación, qué medidas se están implementando efectivamente desde parte de la defensoría de la niñez para perseguir a los autores de abusos de menores. Puesto que hasta el momento también yo tengo la impresión de que hay muy poca gente procesada y muy poca gente condenada. Y hace no muchos años atrás decían que eran 1.300 los niños muertos. Es decir, ahí estamos esperando todavía una respuesta un poco más contundente, tanto de la Fiscalía como de la Justicia y también, por supuesto, del Estado, que es el tutor de estos menores que fallecieron o aquellos que han sido abusados bajo su curatela. Es el primer punto, señora presidenta. El segundo punto tiene que ver con una solicitud también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora presidenta, puesto que se lo vamos a poder consultar probablemente al propio director. Pero la existencia de casas de tortura implica naturalmente también la existencia de torturados, creo que son muy pocos los que sobreviven a esas casas de tortura, implica la existencia en este momento de un sistema de detención, tortura y desaparición de personas que está funcionando en distintas poblaciones de nuestra capital y de otras ciudades y pueblos de nuestro país. Y está funcionando hasta el momento sin haber capturado mayormente, creo yo, la atención de las autoridades. El hecho de que estos carteles se hayan instalado en Chile y estén cometiendo este tipo de delitos es en sí un fracaso del Estado. El no controlar esta situación y no llevar a la justicia a los autores es otro fracaso del Estado. Y la situación que se da entonces también con el secuestro y asesinato del teniente Ojeda, refugiado político, a quien le entregó este gobierno, le entregó el estatus de refugiado, es solamente una muestra más de hasta qué punto esos carteles están actuando, operando en nuestro país. Y, ¿por qué no decirlo? Violando los derechos humanos, señora presidenta. Entonces, a mí me gustaría saber que si el Instituto Nacional de Derechos Humanos está desarrollando ahora un programa para empezar a hacerse cargo de las víctimas, de sus familiares, ¿qué pasa con el acompañamiento psicológico? ¿Qué pasa con la persecución penal? ¿Cuáles van a ser los criterios que se van a aplicar para esta persecución penal? ¿Qué se está haciendo efectivamente para impedir que esto, que hoy en día no es ya algo anormal, sino que esta nueva normalidad criminológica de violación de derechos humanos, se transforme en algo aún peor en el futuro? Muchísimas gracias, señora presidenta. Respecto de las casas de tortura, podemos hacer, cuando venga la directora a hacerle preguntas, yo creo que eso cae más en el terreno, digamos, del ámbito penal, con figuras especiales que hay para eso, pero de todas maneras podemos preguntarle cuando ella venga. Y, diputada Pizarro. ¿Es oficio? Es un oficio para que nos hagan llegar cuáles son las políticas que están planteando. ¿Qué es lo que pasa? Se van a ver muchos temas cuando venga. Pero si ya existe una planificación y existe un trabajo previo, enfrentados a esta nueva situación, yo espero que nos hagan llegar, cuanto menos, las directrices de cómo quieren enfrentar esta situación desde el Instituto Nacional de Derecho Humano, no solamente respecto a los grupos criminales, sino que también por la falta de acción del Estado para impedir este tipo de acciones. Muchísimas gracias, señora presidenta. Vamos a hacer ese oficio, pero desde ya usted está dando un supuesto, y el supuesto es que el Instituto Nacional de Derecho Humano está trabajando en asuntos que son criminales y que son parte de la persecución penal de los programas que hay de asistencia y acompañamiento a las víctimas de crímenes, y en este caso de crimen organizado, y que hacen parte de otra arista, digamos, y no necesariamente del Instituto Nacional de Derecho Humano, porque en esa lógica habría que hacerse cargo de todos los delitos que ocurren en el país. Entonces, por eso le digo que sin el supuesto podemos preguntar si efectivamente si hay algo en relación a eso, pero no partiendo del supuesto si le parece, diputado, si no lo someto a votación. De inmediato, pero déjeme argumentar todavía una última vez. La diferencia entre el crimen común y el crimen organizado, y en este caso crimen organizado incluso con enganche político, es que efectivamente el crimen organizado como organizaciones destinadas, dedicadas, creadas para la violación de derechos humanos, no entra en la categoría normal del criminal que comete una acción en razón de un enriquecimiento ilícito. El crimen organizado, narco, como se ha articulado en distintos países de Centroamérica, y ahora también en Chile, es una figura que cuanto menos a nivel internacional ha sido reconocido como actor en la violación de derechos humanos en esos países. Yo creo que no podemos cerrar los ojos ante la realidad de su llegada a Chile, y eso significa también que nuestro país tiene que enfrentarlos, enfrentarlos, no solamente desde el punto de vista penal, sino que también desde la perspectiva de la violación de derechos humanos, que ellos han transformado en su forma de hacer negocios. Aquí no estamos hablando de gente que se reúne solamente, no sé, para robarle la plata al vecino con el cuento del tío, no con Pepito Pagadoble. Aquí estamos hablando de gente que ha transformado el secuestro extorsido, el asesinato, la extorsión, la trata de blancas, es decir, la esclavitud femenina, sexual, la ha transformado en un modelo de negocio y están dispuestos a matar, y que controlan también muchas veces territorio, es decir, son organizaciones no gubernamentales, eso es correcto, pero que entran dentro de la definición de aquellos que pueden ser considerados violadores de derechos humanos, por un lado, y por otro lado, el Estado, también al permitir que este tipo de cosas sucedan, al no actuar con la energía necesaria, también se hace responsable de esta violación de derechos humanos, como por su pasividad. Y en ese sentido, me gustaría saber qué medidas está tomando el Instituto Nacional de Derecho Humano para enfrentar este nuevo desafío, el desafío de este siglo XXI que empieza también. En su intervención, Juanes Kaiser destaca la urgencia de abordar las violaciones de derechos humanos de los niños en Chile, señalando la complicidad de la Defensoría de la Niñez en estos casos. Al mismo tiempo, denuncia los crímenes y abusos perpetrados por mafias extranjeras, que afectan no solo a los niños, sino también a la población chilena en su conjunto, con delitos como la extorsión y el asesinato. Kaiser hace un llamado directo al Instituto de Derechos Humanos para que tome medidas concretas y efectivas para proteger a las víctimas y prevenir futuras violaciones de derechos humanos. En conclusión, el discurso de Juanes Kaiser pone de relieve la necesidad urgente de abordar las violaciones de derechos humanos en Chile, especialmente contra los niños, causadas tanto por instituciones como por mafias extranjeras. Su llamado a la acción del Instituto de Derechos Humanos subraya la importancia de tomar medidas concretas y efectivas para proteger a las víctimas y garantizar la justicia y la seguridad para todos los ciudadanos chilenos. Kaiser deja entrever la responsabilidad de las instituciones en la defensa de los derechos fundamentales y destaca la necesidad de rendición de cuentas y de asumir medidas efectivas para erradicar estas violaciones. Gracias por ver el video. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.